Hemos dicho que cuando queremos vender a clientes, primero los tenemos que convertir de desconocidos en amigos y que la clave era la confianza. Así que en este vídeo voy a enseñarte cuál es el secreto para conseguir esa confianza con tus clientes potenciales que son desconocidos. No saben el valor que aportas aún y quieren conocerlo. Así que empezamos por mostrarte una imagen gráfica con la que voy a representar este concepto que es un pájaro comiendo de tu mano. En este caso esto sería un cliente y tú lo que quieres es darle valor, darle comida en este caso en el pájaro para que se quede ahí y no se vaya. Y este pájaro de momento no te conoce y ha venido porque le has dado comida. ¿Qué es esta comida para tu pájaro, para tu cliente? Es valor. Y le estás dando algo, le estás dando valor. Y quiero decirte que contra más valor le puedas dar y contra más grande sea este valor, mejor será la confianza, la relación que estés generando con tu cliente. De esta forma harás que se quede y que realmente vea que tú eres alguien en quien puede confiar. Y quiero que quede muy claro que no es lo mismo dar valor que mostrar valor, que es lo que hacen muchas empresas. Yo no quiero mostrarle al pájaro la comida y decirle, mira aquí está, pero te la quito hasta que tú no me des algo a cambio. No. De esta forma no vas a conseguir su confianza. Esto es lo que hacen muchas empresas. Un ejemplo son todos los materiales promocionales. La web misma, cuando haces una web promocional diciendo lo bien que solucionan los problemas tu producto, pero en el fondo no le estás dando nada a probar. No le estás dando valor. O un boli promocional, se lo regalas para que te tenga en cuenta. Eso no sirve. Porque esto es mostrar valor, todo esto. Mostrar que es capaz de hacer un boli con tu imagen de marca. O un folleto súper bueno diciendo a todos tus clientes que tienes. Esto es mostrar valor. Y no le estás dando nada. Le estás diciendo, mira aquí está la comida, si la quieres, vena por ella, pero primero paga el precio. No. Primero dale el valor. Este es el secreto para conseguir confianza. Y este secreto, te voy a decir algo que seguramente ya sabes. Funciona para todo en la vida. Para todo. Para relaciones personales. Si tú quieres tener una buena relación personal y estás buscando pareja, primero dale valor. ¿Ok? No esperes a que venga esta persona y venga a decirte que quiere estar contigo, que quiere compartir una relación contigo. Y todo eso. Porque esto es hablar, hablar, hablar y hablar. Mostrar lo que podrías hacer si esa persona estuviera contigo. No. Hazlo realmente. Aunque no estás seguro. Aunque no estés seguro de que esa sea la persona indicada. Da todo el valor que puedas y ve a por ello. A lo mejor te llevas un par de hostias, pero bueno, es la forma correcta de hacer las cosas. Si lo haces de la otra forma, vas a tener muchas decepciones y realmente no vas a conseguir lo que realmente quieres. En el mundo personal y en el mundo profesional. Voy a poner otro ejemplo para finalizar, que es el ejemplo de una inmobiliaria. De mi hermano. Mi hermano es una persona en quien confío plenamente. Es alguien a quien he seguido desde pequeño. Nos llevamos 15 años de diferencia. Y él es un referente para mí. Desde pequeño, ya le ha tenido muy claras las cosas como las quería hacer. Empezó trabajando en un par o tres de empresas y enseguida montó su propia empresa. Una empresa inmobiliaria. ¿Y qué he aprendido de él? He aprendido que es muy importante estudiar el valor. Él es una persona que a sus clientes le han llegado a publicar en periódicos diciendo que en entornos como el que estamos hoy en día, en el que el mercado inmobiliario es un mercado muy corrupto, que la gente se aprovecha y va a buscar siempre su máximo beneficio. Han llegado a publicar artículos de mi hermano diciendo, al contrario, diciendo, ostras, es que se ha preocupado realmente por mí, por el cliente. Me ha ayudado en todo mi proceso de decisión de comprar el piso. Aunque al final el piso no se lo he comprado a él. ¿Vale? Y se lo he comprado a otra persona. Pero me ha ayudado a tomar esa decisión tan importante en mi vida, que es la de comprar una vivienda. Yo sé que él puede aportar muchísimo valor, pero a la vez es totalmente diferente a mí y somos totalmente radicales. Él no entiende para nada de nuevas tecnologías y no le gusta meterse en eso. Y un día estuvimos hablando del tema y le dije, ostras, si tanto valor aportas, ¿por qué no lo haces a nivel online también? Porque tiene una web súper arcaica, ¿no? Que solo muestra los pisos y lo que está haciendo es eso, mostrar valor, mostrar a sus casas y, bueno, algún comentario de gente. Y poca cosa más, no está haciendo nada más. No está dando valor a través de su página web. Y yo que soy totalmente al contrario, que digo, ostras, utiliza la web para eso. Utiliza la web para aportar todo el máximo de valor que puedas. Entonces, por qué no creas una guía, un informe ejecutivo en el que tú expliques a tus clientes potenciales, la gente que te visite, cuáles son las cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de comprar o de alquilar una vivienda en la zona que tú conoces, en la zona que tú dominas. Pues que si tienen que ver el barrio, ¿vale? Toda esta serie de cosas, en el metro cuadrado, que si el piso tiene que tener dos habitaciones, más o menos te puedes orientar a nivel de precio. O sea, ayúdales. Haz una guía de las cosas que tienen que tener en común. O sea, que tienen que chequear, hacer un checklist y decir, vale, todo esto, tienen que cumplir estos requisitos, ¿vale? Y tendrían que estar entre estos baremos. Haz esto. Y me decía él, ostras, pero es que si doy esto, luego no voy a poder aportar mi valor, no voy a poder ir yo y ayudarles y lo que hago siempre, lo que he hecho toda la vida. Yo decía, mentira. De esta forma, la gente que se aproveche o que solo vea la guía y diga, vale, ya me sirve, les habrás ayudado sin necesidad de estar tú ahí presente. Y no serán tu público objetivo porque se lo harán ellos, pero el que lo haya leído, haya visto que le has aportado valor y luego necesite más ayuda y quiera comprar o alquilar la casa contigo, ya vendrá a pedírtelo, ¿vale? Y ya tendrá una confianza contigo porque le has ayudado a nivel online de esta forma. Así que, qué maravilla, ¿no? Qué forma tan buena. Y los que no, no te preocupes porque ese no es tu público objetivo. Nunca todo el mundo va a ser tu público objetivo, ya lo hemos dicho. Es como las horas de consultoría. Los que estáis en mi sector, los que sois consultores de marketing. He visto un montón de consultores de marketing, incluso poniendo anuncios, publicidad, diciendo, hey, contáctame y te doy un servicio de consultoría gratuito. Vengo a tu empresa. Entonces, esto de la hora, de ir tú ahí, invertir tu tiempo, esto no funciona porque solo van a venir los que se quieren aprovechar, los que dicen, ostras, esto lo cojo y fuera. No, ¿vale? Busca otras maneras, otros sistemas de dar ese valor a tus clientes. Seguro que los puedes encontrar para tu empresa. Espero que te haya aportado mucho valor el secreto para conseguir confianza. Gracias. Gracias.